Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com Canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas En este video te mostraré como encontrar fotos y videos eliminados de whatsapp de una manera super fácil Brindándote los pasos necesarios para recuperar tu contenido perdido directamente de tu dispositivo Por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Whatsapp se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunicación Y compartir fotos y videos es una parte importante de esta experiencia Sin embargo, a veces podemos eliminar accidentalmente fotos y videos que queremos conservar Afortunadamente puedes recuperar estas fotos y videos eliminados directamente desde el administrador de archivo de tu dispositivo móvil Te voy a mostrar como hacer esto de una manera fácil, efectiva pero sobre todo de una forma segura Presta mucha atención Muy bien, lo primero que haremos es dirigirnos al administrador de archivo de nuestro dispositivo Una vez que estemos allí vamos a dirigirnos a ciertas carpetas Por ejemplo, nos vamos a ir al almacenamiento interno Que se muestra aquí en la carpeta que está ahí arriba Allí está y ahora vamos a buscar ciertas carpetas para observar Si le damos en Whatsapp, le damos en Media Le damos ahí en Whatsapp Images Allí está, pero solamente nos aparece una sola imagen Y no nos sirve esta opción así Vamos a dirigirnos nuevamente al almacenamiento interno compartido Y ahora la sección que vamos a colocar es en Android En Media Ahora le damos en com.whatsapp Ahora le damos en Whatsapp Ahora en Media Y esperamos a que carguen las carpetas como tal Normalmente todas las fotos que nos envían, que nosotros compartimos O con las que relacionamos incluso algunos estados que observamos Se quedan guardadas en esta carpeta Por lo que si las eliminamos en nuestro celular Siempre van a quedarse allí Al menos que las eliminemos directamente desde aquí Ahora para observar las imágenes por ejemplo Le damos ahí en dice Whatsapp Images Esperamos un poco a que cargue Si se demora mucho es porque está cargando muchas fotos o videos La carpeta tiene mucho contenido Esperamos un poco Como pueden observar ahí están todas las imágenes Que hemos tenido relación en Whatsapp Siempre aquí en nuestro dispositivo Aunque las tengamos eliminadas En la galería o en Whatsapp allí van a estar Por ejemplo esta que se observa aquí Es del 8 de Octubre del 2018 Por ejemplo esta que se muestra aquí es del 8 de Octubre del 2021 O sea hace 3 años Vamos a ingresar nuevamente allí Y ahora para observar por ejemplo los videos Hacemos la misma ruta Con punto Whatsapp Le damos en Whatsapp Ahora en media Esperamos un poco a que cargue Y una vez que haya cargado Le vamos a dar donde dice Whatsapp Video Esperamos un poco Ahí están los videos que hemos obtenido en Whatsapp Si queremos reproducir uno Simplemente lo tocamos y listo Ahí está en la parte de Private y Send Lo que nos han enviado Y lo que nosotros hemos recibido En resumen Encontrar fotos y videos eliminados de Whatsapp Es posible Utilizando las técnicas simples Que te mencioné anteriormente Ten presente que sabiendo investigar Un poco en el administrador de archivos De tu dispositivo Puedes encontrar esta foto Y poderla restaurar Si ya la has eliminado Sin embargo es importante Tener en cuenta Que no siempre es posible Recuperar fotos o videos eliminados Desde hace mucho tiempo Por lo tanto Es recomendable realizar Algunas copias de seguridad periódica De tu chat Y archivos multimedia Para evitar así La pérdida de datos importantes No olvides darle like A este video Y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós